de un proyecto que más acá, más allá va a venir y que en algún aspecto es positivo porque si bien hay dificultades logísticas y operativas iniciales, consultas, posibles expropiaciones evidentemente para nosotros es un desafío para Florida porque vamos a tener un tren que por este tema va a ayudar a la producción a sacar los cientos de miles de toneladas de volumen de producción que podemos tener y por eso están las gremiales, a los efectos de calcular por un lado el impacto y ese número positivo, pero por otro el trazado adentro de la ciudad, si va a ser el mismo, si va a cambiar, si en algún aspecto Sarandí Grande, por eso está el alcalde que tiene la mitad, la vía por la mitad de todo Sarandí, cómo va a impactar y bueno, estamos haciendo un informe para no dilatarnos en la respuesta, en las consideraciones, en las precauciones por ejemplo, preguntamos, el puente pintado, va a usarse el mismo puente inglés, viejo se va a mejorar, nos complica nuestra licitación de fideicomiso en este momento de puente nuevo, en paralelo se dio a entender que no, estábamos asistidos también con el ingeniero López nosotros y bueno, creo que es parte de algo que es interesante darlo a conocer antes que, bueno, lleguen versiones de cierto alarmismo, de vecinos, vamos a tratar de informar nosotros a la población, cuál va a ser el proyecto definitivo cuando tengamos esta información acabada, por ahora es una consulta al intendente y al equipo.